¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en veinticuatro horas. En la provincia de Los Ríos se registra la primera víctima mortal del dengue. María Josefa, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Gisela, amigos, que tengan ustedes muy buenas tardes. Otra de las consecuencias del invierno se registran en el Austro del país, concretamente en la provincia de la Suay, que soporta una nueva tragedia. Con este tema empezamos. Un colosal deslizamiento de tierra se registró esta madrugada en el sector de Pueblo Nuevo, un campamento minero en el cantón Ponce Enríquez, en la provincia de la Suay. Se cree que al menos cinco personas murieron en el derrumbe, mientras que alrededor de una decena más resultaron heridas. Y el gobernador y presidente del comité del comité de operaciones de emergencia de la Suay, Humberto Cordero, confirmó que hasta el momento seis personas fueron las que fallecieron y otras quince resultaron heridas en ese deslizamiento. Se ha producido y ha taponado el aluvión de lodo, el 70% de esta población. Quince heridos que están siendo evacuados, están siendo trasladados también dos helicópteros, que hay un bloqueo que no se puede llegar, un bloqueo de la vía. Tenemos personas que están aisladas. Se ha dispuesto a la educación y a salud, tener listos todos los centros de salud y al igual que las escuelas para posiblemente habilitar en albergues. Vamos de inmediato hasta el lugar de la tragedia con nuestro compañero César Velastegui para que nos narre los detalles de lo que ha sucedido. Buenas tardes, César. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, siete horas de intensas lluvias durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves ocasionó el deslave en el sector conocido como Bella Rica del cantón Camilo Ponce Enríquez, que pertenece a la provincia de La Suay. Al momento, se ha instalado el comando operacional acá en el peaje llamado Río Siete, que une al cantón del Guavo de la provincia de El Oro con el cantón Camilo Ponce Enríquez. Se estima que aproximadamente 15 personas estarían desaparecidas de las tres comunidades que prácticamente habrían sido sepultadas por el alud de tierra. A continuación, les presentamos el siguiente informe. Es uno de los grupos de búsqueda y rescate que están trabajando en el sector de Bella Rica, luego que antes la de aislar a varias comunidades. Acciones que son controladas desde el comando operacional de emergencia instalado en el peaje Río Siete. Digamos, en la sociedad minera Pueblo Nuevo, hay nueve heridas, desaparecidos que están ahorita en atención en Bella Rica, pero hay 15 desaparecidos que no se sabe qué ha pasado, se supone que están sepultados. Mientras tanto, ambulancias con medicamentos y personal del Ministerio de Salud han instalado un dispensario para atender a los primeros heridos, ya que actualmente es muy difícil ingresar a la zona afectada. Por cuanto la lluvia cortó las vías de acceso tanto por Ponce Enríquez como por el sector de Brasil, los dos grupos de rescate han avanzado a pie. Se está gestionando con las Fuerzas Armadas el uso de un helicóptero que facilite las labores de rescate. Para que tengan una referencia, el sitio del deslave se encuentra a 700 metros al nivel del mar, por lo que personal de las Fuerzas Armadas se encuentran realizando operaciones de rescate para tratar de trasladar a este punto a la mayor cantidad de personas heridas y dependiendo de la gravedad de sus heridas, sean trasladadas a los diferentes hospitales o directamente a los albergues que se han asignado acá en el cantón Camilo Ponce Enríquez. Esto es lo que les podemos informar en el noticiero estelar de las 20 horas. Les daremos más información sobre cuántas personas seguirían desaparecidas y cuál fue el proceso de rescate. Esto es lo que les podemos informar. Sigan ustedes en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Seguiremos atentos entonces. Bueno y también seguimos en el austro del país donde han pasado ya nueve días desde que un deslave de gran magnitud interrumpió el paso de vehículos en la vía Zamora-Loja. Los esfuerzos resultan infructuosos ante la fuerza de la naturaleza. Una semana después del cierre de la vía Zamora-Loja, debido a un deslave presentado en el sector conocido como La Cascada, los trabajos continúan y el tránsito vehicular por este sector aún no se restablece. De 7 a casi 12 de la noche hubo una lluvia intensa permanente y realmente nos ha ocasionado el desplome de algunas rocas grandes nuevamente. Y es que la magnitud del deslave sobrepasó los cálculos de las autoridades e impidió el cumplimiento de los plazos establecidos. Si sigue esto así ya no vamos a poder cumplir la promesa pues de que hoy íbamos a abrir el paso. El servicio de transporte público y liviano con ciertas dificultades se cumple por la vía antigua. Sin embargo, la tarde del martes un deslave de tierra y lodo también obstaculizó esta carretera dejando incomunicada la ciudad de Zamora por más de 14 horas. Hoy día no nos dieron paso para arriba porque dijeron que se había hecho otro derrumbe. En tanto, los conductores y pasajeros hasta la noche de este miércoles seguían esperando que la vía principal vuelva a prestar el servicio normal. No sabemos exactamente el día que nos irán a dar paso. En Zamora, Chinchipe, Richard Chambortega, 24 horas. Pasamos ahora a la provincia del Guayas específicamente a la población de Tenguel, donde sus habitantes sufren los estragos de las fuertes lluvias. El Siballarino está en esa población con un informe. El Siballarino, si te escuchamos. ¿Qué tal cómo están, amigos televidentes? Muy buenas tardes. La parroquia Tenguel en la provincia del Guayas amaneció con agua en las calles e incluso dentro de muchas de las viviendas de este sector. Llevan varias horas sus moradores tratando de sacar el agua que ha ingresado en sus casas. Como vemos, el muro de contención en algunas partes del río se está desmoronando y lo que ha provocado el desbordamiento del río Tenguel. Las personas están alarmadas. Es la primera lluvia fuerte que se registra en este invierno y ya la situación es crítica. Están pidiendo que las autoridades se hagan presentes. Aquí en el sector vemos que algunas maquinarias de la prefectura han llegado para tratar de solucionar el inconveniente, sin embargo, dicen que no es suficiente, sobre todo que tienen miedo a que se empiecen a presentar enfermedades propias del invierno y también brotes de epidemias debido a que aquí tienen un serio problema con el sistema de alcantarillado de aguas hervidas que se están mezclando con las aguas del río que ingresan a los domicilios. Hasta el momento, como les decimos, llevan horas tratando de sacar el agua que ha ingresado a sus viviendas. Ellos están pidiendo atención urgente por parte de las autoridades. Dicen que todos los inviernos la situación se repite. Aquí concluye nuestro informe desde la parroquia Tenguel, más con ustedes en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a Elci Bayarino por ese informe. En otros temas, confirmado un niño de 11 años de edad es la primera persona muerta en esta estación invernal a consecuencia del dengue grave. Vivía en el Cantón Valencia, en la provincia de Los Ríos. La primera muerta a causa del dengue hemorrágico confirmada por el Ministerio de Salud es de un niño de 11 años de edad, oriundo del Cantón Valencia, en la provincia de Los Ríos. Su abuela, que estaba al cuidado del pequeño, es de escasos recursos económicos y lamenta la pérdida del mayor de tres hermanos. Su abuelo, quien no puede trabajar desde hace años por un problema en sus piernas, solicita un poco de ayuda. Hasta este subcentro de salud fue llevado el niño de 11 años de edad, con graves síntomas después de haber sido automedicado. Quino a la atención al subcentro en malas condiciones, se le hizo los exámenes pertinentes y fue referido a la ciudad de Guayaquil, a un hospital del tercer nivel, y bueno, lamentablemente falleció. Es el primer caso de dengue grave que se nos ha presentado. Su abuela confiesa que efectivamente el niño fue medicado antes de ser trasladado hasta una casa asistencial. Yo lo llevé a curar, lo llevé, y ya después lo llevé a su centro. Mi señora juega y le dio una pronada, y dicen por qué eso le hizo daño. Después del hecho, el Ministerio de Salud se hizo presente realizando limpiezas en el lugar. Martín Soto, 24 horas. Continuamos con la información, pese a las contradicciones del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, sobre los derechos de transmisión de los partidos de fútbol, las autoridades son claras al afirmar que habrán sanciones para los medios que hagan transmisiones sin contar con los contratos registrados en la superintendencia de telecomunicaciones. En los principales periódicos del país se publicaron hoy los contratos vigentes que mantiene Teleamazonas con varios equipos de fútbol del país, los mismos que avalan legalmente a este canal para transmitir en exclusiva sus partidos. Son dos equipos que tienen obligaciones contractuales con Teleamazonas a través de contratos vigentes registrados legalmente en la superintendencia de telecomunicaciones. Por ejemplo, Liga Deportiva Universitaria registra el contrato suscrito para la transmisión exclusiva de sus partidos con Teleamazonas desde 2010 hasta 2014. Con el Deportivo Quito el contrato es por 2013 y 2014. Con Liga de Loja por 2010, 2011, 2012 y 2013. Deportivo Quevedo, 2012, 2013 y 2014. Y con Universidad Católica por los años 2012, 2013 y 2014. Además de seis clubes de la serie B que también mantienen contratos vigentes para la transmisión exclusiva de sus partidos por la cadena Teleamazonas. Contratos que implican responsabilidades legales, por más que ahora los pretenda desconocer el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga. Que todas esas indemnizaciones que están pretendiendo cobrar a base de llamados a la Cámara de Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, no asistan. Según Pablo Ortiz, abogado de Teleamazonas, hay dos opciones para los clubes. O cumplen con lo estipulado en los contratos o pagan las indemnizaciones por la terminación unilateral de los mismos. El contrato legalmente hablando está vigente y mientras esté vigente, mientras esté registrado en exclusiva como lo está en la Superintendencia de Telecomunicaciones, ningún otro canal de televisión puede transmitir los partidos de fútbol en los cuales Teleamazonas ha suscrito contratos. Y en el caso de que otros medios transmitan los partidos de los equipos que tienen exclusividad con Teleamazonas, el anuncio de la autoridad fue muy claro. Cuando esos contratos están registrados, esos contratos se vigilan, que se cumplan por parte de la Superintendencia. Nosotros debemos vigilar que nadie más tome esa señal o nadie más esté transmitiendo simultáneamente desde el mismo lugar. En caso de así ocurrir, pues hay sanciones que están establecidas en la ley. Y en el caso de que a los equipos operativos de Teleamazonas se les impida el ingreso a los escenarios deportivos para la transmisión de estos partidos con los que tiene contrato. Eso es violación del contrato para el cumplimiento del contrato. Y por tanto, nosotros como Teleamazonas tendríamos que iniciar las acciones también de otro índole, también civiles, y habría que ver qué responsabilidad penal podrían tener al hecho de no dejar ingresar a un establecimiento en el cual nosotros tenemos que cumplir un contrato. Y desde China llegarán algunos de los buses privados que se utilizarán para transportar a los pasajeros hasta el nuevo aeropuerto de Quito. El municipio también ha dispuesto medios de transporte públicos para las operaciones. La empresa Aeroservicio será la encargada de transportar a los pasajeros de las distintas aerolíneas hasta el nuevo aeropuerto en Tababela y viceversa. Vamos a usar 23 vehículos que están previstos al momento para ofrecer un total de hasta 130 frecuencias. Son vehículos importados de la China con todas las comodidades. El costo del pasaje será de 8 dólares para el público en general y 4 dólares para niños, personas con discapacidad y de la tercera edad. Vamos a transportar entre el actual aeropuerto de Quito y el nuevo aeropuerto en Tababela alrededor de 5.000 hasta 5.200 pasajeros diarios. Vamos a tener frecuencias los 365 días del año, cada 30 minutos todos los días. Los buses contarán con aire acondicionado, wifi y un sistema de monitoreo. Tendrá capacidad para 70 maletas y cada pasajero tendrá un seguro de 50 mil dólares. Además aquí en el aeropuerto ubicado en Quito permanecerá la cooperativa de taxis que funciona desde hace varios años. Para esta cooperativa y las demás que funcionan en el Distrito Metropolitano de Quito se establecerán tarifas fijas para llegar al nuevo aeropuerto en Tababela. Estamos haciendo un estudio que es establecer las tarifas por zonas. Una tercera opción para llegar al nuevo aeropuerto será en los buses interparroquiales que saldrán desde la terminal Río Coca. Que va a brindar este servicio a las parroquias, pero adicionalmente un circuito que va a ser específico para el aeropuerto. Estos sistemas de transportes públicos y privados comenzarán a funcionar el próximo 20 de febrero cuando inicien las operaciones del nuevo aeropuerto internacional Mariscal Sucre en Tababela. En Quito, Johanna Cañizares, 24 horas. Menos de la mitad de los paquetes electorales que serán enviados a las mesas de sufragio están listos. Los consejeros electorales recorrieron las instalaciones donde toman forma los kits. En este laberinto de cartones llenos de material electoral tiene lugar el armado de los paquetes que cada junta receptora del voto recibirá para el sufragio el día de las elecciones. El personal del CNE y de Mungar iniciaron su labor desde el 2 de enero del 2013. Con un contrato por cerca de 4 millones de dólares, la empresa Mungar se encarga del armado, embalaje e integración de los paquetes electorales y la provisión de los insumos necesarios como biombos y estas urnas. La blanca es para el binomio presidencial. Nuestra responsabilidad llega hasta la delegación providencial. Nosotros entregamos todos los paquetes electorales en las delegaciones. Estamos aplicando tecnología de punta a nivel de aplicativos, a nivel de PDAs, de tal manera de poder controlar qué es lo que tiene cada uno de los paquetes electorales. Así, todos los elementos estarán etiquetados con códigos de barra para facilitar su identificación y monitoreo. Además, dentro del kit se incluye material de oficina. Incorporamos marcadores para poder identificar claramente la intencionalidad del voto. Hasta la fecha, el 40% del armado estaría listo. Aún falta más de la mitad del trabajo por hacer. En total, aquí armarán 40.451 paquetes electorales que comenzarán a ser distribuidos en el exterior desde el 4 de febrero y a partir del 8 a todas las provincias del país. En Quito, María Gracia, Costa 24 Horas.